Acá Espera, esta hora Yo soy mi profesor privilérico ¿Cómo sabe? Estás cargo de la comisaría de recta ¿Cómo te pides tú? ¿Ah? No te pides ¿No es necesario? ¿Ah? ¿No es necesario? Prato a conocer Ah ¿Lo te conocí a dónde? La chatarra ¿Ves? ¿Cuál es su nombre? Es chatarra No es... Rensel es mi nombre Rensel, ¿lo pedís? ¿Cómo te conoces? Cruzado Cruzado ¿Habes pasar el propio limiter? No No ¿Habes pasar con cruz? ¿Con paredes? Ah, con paredes No, con paredes no ¿Con quién? Con el... ¿Cómo se llama este hombre? ¿Narruz? No, no, ¿cómo se llama? ¿Cruz? Ah, yo se voy a cargar un mineralcito Ah... Sí Sí, siempre cargo Justamente por este me he venido ahora Pero voy a cargar un mineral Exacto ¿En qué caminos? Oye, tenemos un camión del... del... allá arriba del... Chamorro ¿De Chamorro? Sí, queremos cargar el carro después ¿A qué hora? Está bien No sé... No... Claro, pero ya lo he visto They, pero bien Escucha que te gustan Estás con el mas de tu mano Eso es su cuerpo Este puede ayudan Yo... De Lacruz... Angulo De Lacruz... Angulo, ¿no? Sí Lle digo a este... Pero, ¿cuánto es el costo del carrito? Ya sabe Ya sabe Ya sabe La convención no tiene nada. No, sí, leo. Ni sueles, tanto. Pero usted me limpia la zona. No va a intervenir. Porque la vez le intervinieron, una vez le intervinieron, un tal, bueno, ya lo he ido. Están resamblando con los huevos, total aceite y edad. Ya, ya, bueno, al final tocamos ese tema. Vení por el... Sí. Para empezar, le vamos a pagar ese precio que están pidiendo. ¿Cuánto es? Más o menos, yo no sé si me están diciendo la verdad. ¿Por qué tanto? Pues se le sienta. No, 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 escúchame. Acá nosotros no queremos... ¿Mi amor? ¿Mi amor? Hola. No queremos hablar de nadie. No queremos hablar de nadie. Ya. No podemos... Claro. Yo ya estoy viejo, para meterse un poco de... ¿No? Mi promoción también. Acá lo que quieren, es que ustedes trabajen. No, sí, nosotros también queremos trabajar, justamente por eso. Sí. A mí me llama, me sorprende, ¿no? Las cosas... Si nosotros vamos a pagar, para empezar, queremos que me digan los nombres de quiénes han venido. Ah, no. A ellos tampoco. No, pues, entonces... No, pues, entonces... No, pues, yo quiero. Tampoco te vamos a arreglar, no, jamás... Porque yo, más o menos, yo lo sé, sin necesidad que me digan, yo, más o menos, lo sé. Ya. Son las únicas personas, dos personas que han podido venir a decirles. Uno de ellos son. Sí. Bueno, eso es lo que hagan más, porque eso es lo que hagan más. Claro. Nosotros no podemos divulgar la identidad de las personas que nos han... facilitar la información. Claro. O que otros vendieron por los policías. No, sí, sí, lo ven, porque la vez pasada un casting en Campatito lo vendieron. Vino a dar información y después terminan vendiendo. El Vergar, apa. El Vergar Moreno, no el saquito, no. Un Vergar. Había un Moreno, un Vergar. No, no. El Mario, no. Otra. Acá tenemos conocimiento muy bien. Nadie es malo. Nadie es malo. Ya, en peor de los casos. Si no llegáramos a un arreglo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? En peor de los casos, si no llegáramos a un buen arreglo. No, si es un arreglo, ¿cuál sería? No, pero 10 es mucho, pues. 10.000 es mucho. ¿Y cuánto quiere ser? No, pues... Precio accesible, 5.000, pues. Sí, recién estamos empezando, pues. Ahora tuvieron su prioridad en producción, ya guarde 7. Vamos a sacarnos a 15. ¿Pero qué? Todito para gastar la gente. Cuando se ve y yo, más, pues. Además, no estamos seguros, cualquier rato nos vota con su versión. No estamos nada seguros. Ya mira, para ti mi igualdad, ¿sí? Ocho que sea. Y ese apuntante estaría, Aquí hay 10, ¿ya? Mucho mía. Ocho. Listo, ya acabó. Ah, sí. Ya nos agotemos ahí. Ya nos agotemos ahí. Te va a ser nuestro número. ¿Tu tienes mi número ahí? Si, ese número. Ya. Estamos acá para apoyarnos. ¿Cómo te llamás tú? Renzo. No, no, justamente por eso venir, yo a matar ahí nomás, ¿qué de ahí nomás fue esto? Ustedes nomás saben. La clase terminó, a mí no me gusta estar repasando una otra vez, no, yo no soy de eso, una sola vez. Difícil, claro, claro, y seguimos amigos y cualquier cosa vamos a estar conversando siempre, otra cosa, otro trabajo ya, y debes estar cualquier otra vez y te compreses para ver esta vaina ya, para que tú también seas, ¿me entiendes? Claro. Yo no conozco a Jaime, a Jaime, lo conozco a... ¿Mérico? Pero no tengo mucha confianza. No, don Jaime es más. Cuando Jaime es mi amigo, usted es mi amigo, por eso que yo le llamaba bien, y me dice, no, no estoy ahí. ¿Usted pensaba quién está ahí? ¿Usted pensaba que don Jaime está ahí? Sí, yo pensaba que estaba aquí. Nosotros somos seres, a Jaime nos conoce de años. No, ya está allá de diciembre, ¿cuál era...? No, 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 yo no. Yo lo conozco así de usted, pero de cara, o sea, no vamos a tener conversación. No, 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 no. Y acá hacemos gente, nosotros así, bien derecho, no ¿no? No, claro. Lo que es, no, 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 no. Claro. Claro, usted llega con su platican, en su tránsito. En viernes para allá. Ya, pues, entonces, está el camioncito. Pero hay una parte, pero la hora de que voy a encargarle, ya, pues. Baja, toque, no, pues no me voy a intervenir igual está. Porque esto me ha pasado, ya, ¿no? O sea, una vez que hice un... Escúchame, está hablando conmigo. Es una red y al final de que me centran, me volvieron a cobrar el doble. No, 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 acá está como es de vieja, acá no somos mismo cosa, acá es lo que hace. Le voy a dejar 300, a ver cargo y ya les vengo a completar el resto. ¿Y el otro? El otro, ya pues somos esa cantidad. Yo me sorprende, recién yo he llegado, pues, desde el chingo, pues, por ahí.